El hormigón más ecológico obtenido hasta la fecha en todo el mundo ha salido de estos laboratorios de la Universitat Politècnica de València. Es el fruto de más de tres años de trabajo. La investigación se ha centrado en fabricar nuevos hormigones celulares en base a la utilización de residuos y por otro lado con un proceso de fabricación más ecológico. El 85% de este hormigón son residuos, entre ellos ceniza de cáscara de arroz o papel de aluminio. Se emplean el catalizador gasto de craqueo catalítico o la escoria de alto horno como precursores y la ceniza de cáscara de arroz para activar. Y por otra parte para airear se emplea papel de aluminio doméstico. El proceso de molienda de los materiales precursores se realiza junto con el del papel de aluminio y se obtienen matrices estables curadas a temperatura ambiente. Además, producir este hormigón genera muchas menos emisiones si se compara con los hormigones celulares convencionales. El desarrollo de este tipo de materiales supondrían reducciones muy significativas con respecto al cemento por lo que se cuantificarían en torno a una reducción del 80%. Es decir, este tipo de material estaríamos en unas emisiones del 20% con respecto al material tradicional del cemento por lo que eso supone una reducción muy significativa. Y según los ensayos realizados en estos laboratorios, ya está listo para llegar al mercado. Han obtenido tanto densidades como resistencias a la compresión como conductividades térmicas muy similares a las de los hormigones celulares tradicionales, lo que hace muy viable su futura industrialización. El trabajo de estos investigadores de la Universitat Politècnica de València ha sido publicado en la revista Green Chemistry.